familia el padre de las defi la persona que escribió los mejores códigos de los mejores protocolos que tenemos a día de hoy ha vuelto al ecosistema cripto y ha vuelto a phantom estoy hablando de andre kronje la persona que hizo explotar el ecosistema de phantom en el anterior ciclo que se fue dejándolo totalmente por los sueros en seguida lo vamos a ver ha vuelto y eso ha provocado el precio del token de phantom también resurja se ha hecho un 200% en las últimas semanas así que brutal la vuelta de andre kronje lo vamos a estar viendo porque aquí se puede iniciar una nueva narrativa nueva beta play que el ecosistema comienza a crecer entonces posicionarnos en el ecosistema de phantom podría ser muy positivo de cara a este burrán y más teniendo esa variante de andre kronje vamos a hablar de esto como también vamos a hablar de los automated market makers que ya han sido aprobados oficialmente en la xr pillager vamos a ver declaraciones de david schwartz como también vamos a hablar de una posible asociación entre coinbase y circle ojito lo que podría salir de ahí porque esta no la hemos visto venir vamos a hablar también de bitcoin vamos a hablar también de los 7 efe llevamos varios días seguidos en negativo vamos a ver qué es lo que ocurre esto y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy si te gusta mi contenido te agradezco muchísimo que me dejes un like ahora mismo que te suscribas y vamos a ver qué es lo que está pasando con bitcoin que por ahora sigue en esta zona lateral que tenemos marcada entre los 68.000 y los 62.000 lo vemos por aquí rebote arriba rebote abajo por ahora dentro del rango si comenzamos a ver síntomas de fortaleza muy posiblemente esto de ocasiones a las algo en ya que comiencen a explotar por fin tenemos la variable de los stf es que los últimos días están dando síntomas de debilidad y estamos viendo como llevamos ya 4 o 5 días negativos consecutivos esto sigue así y el food se apodera del mercado ya sabemos dónde están las siguientes zonas podríamos tener una zona aquí los 57.000 con esta vela que dejamos el día 5 de marzo siguiente zona 52.300 vamos a estar atentos vamos a estar viéndolo obviamente vamos a tener tiempo de reaccionar ya sabéis mi posición respecto a los dips que estamos teniendo en el mercado acumulación 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 y ya llegará el momento y más viendo todo lo que está pasando alrededor de ethereum alrededor de black rock alrededor de los etfs es cuestión de tiempo familia si nos vamos a ver xrp seguimos en esta zona lateral 0 61 7 ya sabéis lo que pienso son buenos precios os acordáis hace unos días cuando explotamos todo el mundo decía ostia ojalá haber acumulado en zonas más bajas bien pues de nuevo los digo lo mismo estas son esas zonas bajas a las cuales la gente tiene que acumular aunque no sea consejo de inversión ya sabéis que yo llevo acumulando desde hace mucho tiempo xrp en zonas mucho menores bueno al final es el precio a pagar por no haber hecho los deberes tiempo atrás y vamos a ver el total 2 seguimos en 1,11 trillions lo decíamos hace unos días en el anterior bull run tuvimos un retroceso justo al inicio de la alt season de un 36 por ciento 35 por ciento y actualmente hemos llegado a tener un retroceso aproximadamente de un 20 por ciento un 19 por ciento y seguimos viendo que bitcoin sigue rangueando seguramente esto dará opciones a que las altcoins comiencen a despuntar que la capitalización de las altcoins comience a crecer y que al menos lleguemos al anterior all time high en los 1,7 trillones aunque es verdad que las altcoins por ahora están respetando se están esperando a ver qué es lo que hace bitcoin y si vamos a ver el coin market cap 2,5 trillions bitcoin 64 500 ethereum 3.361 bnb 556 solana 176 xrp 0.62 si quieres comprar bitcoin xrp ethereum la criptomoneda que tú quieras yo te recomiendo que lo hagas en bitbubble que es el exchange que patrocina este canal si te registras desde el link que tienes en la descripción te van a regalar 10 euros con tu primer ingreso de al menos 10 euros y vamos ya con andre kronje cofundador y arquitecto de phantom founder de jernfi la persona que escribió los mejores códigos ha vuelto a phantom y se ha hecho explotar obviamente el precio del token de phantom obviamente para que veáis lo que significa andre kronje para phantom y para el ecosistema he buscado andre kronje deja phantom 8 de marzo 8 de marzo 6 de marzo vale delox opinas sobre la polémica de andre kronje y phantom 8 de marzo el día mi cumple qué ocurre con phantom vamos a ver justamente 2 de marzo tiene el máximo pico que ocurre a partir de ahí ras para abajo con el anuncio de que andre kronje deja phantom y que ha ocurrido en el siguiente tiempo el ecosistema se ha quedado huérfano se ha quedado prácticamente sin tvl pero para que os hagáis una idea en el punto máximo phantom tenía 7,7 billones de tvl y nos vamos a ver lo que tiene actualmente solana tiene 4 billones a día de hoy el anterior bullrun llegó a tener 9 billones o sea imaginaos la fuerza que tenía phantom cuando estaba este hombre metido en el ecosistema y no ha vuelto por volver ha vuelto muy fuerte mira lo que nos dice por aquí dice el dex número 1 en base y el dex número 1 en optimist están construidos con códigos que escribí y fui pionero piñete a donde están los innovadores después de sonic agregué algunas primitivas nuevas a las criptomonedas piñete a donde están los innovadores es decir a donde está andre kronje esto obviamente ha hecho que el token de phantom como te comentaba al inicio del vídeo comience a explotar porque la gente sabe de lo que es capaz este tío y por aquí nos vamos a ver a cool times que dice phantom me interesa por la cantidad de narrativas que hay este verano sonic mainnet en abril nuevo token usd en mayo protocolo con licencia phantom en julio super settings testnet en agosto así que ya vemos como este tío ha vuelto fuerte al ecosistema de phantom y seguramente esto que parece que está muerto comience a reavivarse y comienza a crear un beta play como te he dicho al inicio del vídeo que provoque que se cree un ecosistema muy fuerte en phantom y que dé mucho dinerito por eso digo vamos a estar muy atentos al ecosistema de phantom porque posicionarnos ahora en esos tokens que vayan saliendo posicionarnos en esos protocolos que quizás todavía no tienen token y que puedan sacar un airdrop puede ser una jugada muy positiva para sacar mucho dinerito en este bull run y mirad el token de phantom lo que ha hecho las últimas semanas desde el 3 de marzo se ha ido un 173 por ciento arriba es decir en menos de un mes 173 por ciento arriba y este es el inicio esto acaba de comenzar como hemos visto a partir de abril tenemos varios anuncios importantes en phantom que obviamente van a ir animando todo el ecosistema y van a ir animando todo lo que ocurre alrededor del token de phantom vamos a ver ya los automated market makers por aquí están aprobado 97 por ciento de votaciones a favor y debitsuar nos dice lo siguiente después de aproximadamente dos años finalmente llegó el día los automated market makers están disponibles en la red principal de la xrp ledger y aquí aprovecha para meter un poquito de fomo dice así comienza un camino más largo desde el lanzamiento inicial de hoy hasta futuros sitios de crecimiento para usuarios comerciantes desarrolladores creadores de mercado y mucho más esperamos con ansias el viaje junto a todos ustedes en la comunidad de xrp ledger pues sinceramente creo que esto va a ser un game changer tanto para ripple como para la xrp ledger como para xrp espero que así lo sea y estamos viendo como esos proyectos que se centran en crear un ecosistema grande un ecosistema que genere adopción que genere llegada de nuevos usuarios al final es lo que triunfa estamos al inicio del burran y ripple necesita precisamente esto para irse a precios que nunca antes hemos visto y vamos ya con el main que también se está preparando para irse a precios que nunca hemos visto y más con este tipo de acuerdos dice nos complace anunciar una importante asociación entre netmain y la escuela de informática de la universidad de edimburgo o sea esto es algo yo creo que nunca antes visto la universidad de edimburgo va a estar usando el gpu de netmain lo que significa más compra de nmt más esquema de nmt y al final sabemos las consecuencias que termina teniendo este tipo de asociaciones dice esta colaboración presenta nuestras gpu de alto rendimiento que se utilizan para investigaciones innovadoras en sistemas informáticos y aprendizaje automático en la universidad en main está en una búsqueda continua para asociarse con más universidades y centros de investigación con el objetivo de avanzar en la investigación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático el proyecto de netmain no es ninguna tontería estamos viendo cómo está llegando a grandes asociaciones un proyecto que es muy pequeño todavía que la capitalización todavía ridícula si la comparamos con los líderes del sector de la inteligencia artificial que yo creo que en el main ahora mismo no tiene techo está ofreciendo un producto real que estamos viendo como hay universidades que ya lo están comprando porque realmente les interesa al final es desarrollar inteligencia artificial y aprendizaje automático temas muy novedosos que están a la orden del día y al final el que se queda atrás va a ser el que termine perdiendo por lo tanto las universidades son las primeras que les interesa aplicar todos estos sistemas y tener la más última tecnología al alcance de sus manos seguimos por aquí próximos catalizadores para nmt la oferta total se reducirá más del 95% como ya comentamos reducir la inflación anual pagos por alquiler de gpu ya disponibles la gente todavía no sabe qué tan grande es el último suponiendo que no hay compradores ni vendedores el precio subirá de todos modos todos los socios confirmados para alquilar gpu se encuentran en las capturas de pantalla a continuación esto significa que tienen que comprar nmt en el mercado abierto para pagar las gpu aunque paguen en moneda fiduciaria la compra se realizará en el back-end una parte de eso se quemará así que ya sabemos cuál va a ser la dirección de nmt en los siguientes meses aquí tenemos las diferentes universidades que ya se están asociando o sea no es la de edimburgo la única y por aquí tenemos algunas de las empresas que también están usando el gpu de netmine así que no me extrañaría ver cómo después de esta fase de acumulación que llevamos teniendo los últimos días después de que hubiera aquel robo al minero de netmine en un momento u otro el token comienza a explotar de lo hizo semanas atrás yo personalmente ya sabéis que estuve acumulando por zonas de 7 y no descarto hacerlo en los siguientes días y esto sigue igual porque la verdad que son noticias muy positivas y el mercado como vemos todavía no lo está descontando así que creo que son buenas oportunidades para seguir acumulando y aquí vamos a una predicción de lo que podría ocurrir entre coinbase y circle y creo que me pongáis en comentarios si estáis de acuerdo con esto porque esto podría ser brutal para el ecosistema para coinbase y para circle ojo a esto coinbase y circle crearán una ethereum l2 separado este año centrado únicamente en pagos en usdc y ethereum efectivamente no cobrará tarifas por las transacciones ya que ya están ganando dinero con el rendimiento subyacente de los dólares en usdc y estará diseñado para reducir directamente las tarifas del 3% que cobran los procesadores de pagos con tarjeta de crédito en cada transacción ojo porque está fumada puede ser una predicción de lo que va a ocurrir entre coinbase y circle recordemos que ambas están muy atadas a black rock recordemos lo que acaba de hacer black rock hace poco en la red de ethereum básicamente quieren crear el mayor ecosistema en cuanto a tokenización pero que obviamente eso luego se podría expandir a una nueva red de pagos una l2 que sea muy barata como dice aquí que sea directamente a coste cero ya que los beneficios sacarían de otro lado y esta red se comería yo creo a todas las demás redes que se centran en pagos incluso quién sabe quién sabe si también se comería a xrp oa ripple atentos a esta predicción a esta fumada llamadle como queráis pero a mí me cuadraría me cuadraría teniendo en cuenta las conexiones que hay entre coinbase y circle que eso se pudiera llegar a dar y quiero que me dejéis ahora mismo en comentarios qué es lo que opináis de esto y dejéis un like si creéis que esto puede llegar a ser posible y por aquí seguimos con black rock dice creo que las noticias de black rock sobre ethereum de ayer son más importantes de lo que pensé inicialmente es más que simbólico parece un portal de liquidez desde trap fee hasta cripto los bonos del tesoro tokenizados están a punto de acelerarse y eso es mucho pero que mucho dinero entrando al mercado cripto y como anécdota de todo esto cuando pones un ethereum name service en google mira como ya te dice el saldo de la billetera yo he puesto vitalik punto id ha salido aquí el saldo de la billetera de vitalik así que oye una curiosidad a tener en cuenta como ya google también implementa todo el tema de los ethereum name services y si vamos a hablar ya de los sete efe dice a grayscale btc sólo le quedan 365.000 bitcoins por liquidar frente a los 619.000 de hace unos meses y que ocurre que lleva varios días o prácticamente todos los días vendiendo sin parar sus bitcoins y esto que provoca que pese a las compras de los diferentes etfs tenemos el cuarto día o el quinto día consecutivo en negativo con 51 millones en negativo después de que black rock solamente pudiera conseguir 18,9 millones en el día de ayer y esto obviamente puede ser una de las razones por los cuales los precios de bitcoin no terminan de arrancar y vamos unos días con un poco de foot alrededor del mercado con poca fuerza en general pero vamos creo que es cuestión de tiempo que la maquinaria de black rock se vuelva a poner en marcha y la cosa vuelva a cambiar por completo y terminamos con esto de aquí sinceramente no lo he investigado simplemente me ha llamado mucho la atención dice el equipo de citrea está sentando las bases para el futuro modular de bitcoin ojo cuidado porque como os digo no lo he investigado no sé cómo van a conseguir que bitcoin se convierta en una blockchain modular no sé si lo van a hacer a través de una l2 de bitcoin lo que está claro es que las blockchains modulares parece ser que son el futuro así que vamos a estar muy atentos a esto de citrea voy a estar investigando en los siguientes días lo voy a traer al canal para ver qué podemos sacar de esta nueva invención sobre la red de bitcoin amigos y amigas ya veis como esto no para el burran está aquí la al si no está aquí ya veis como los proyectos no paran están todos desarrollando a saco porque saben lo que vienen saben que la atención va a volver al mercado cripto y quieren tener los mejores productos sinceramente estoy muy bullish viendo lo que está ocurriendo con phantom hace unos días hablado con unos colegas y me hablaban maravillas de lo que es este tío a nivel de programación a nivel de marketing a todos los niveles y lo que supone para todo el ecosistema de ifa y así que estoy muy bullish con phantom vamos a estar siguiéndolo muy de cerca y sobre todo viendo cómo está a nivel de tvl a día de hoy creo que tiene un potencial de crecimiento exponencial creo que vamos a verlo crecer mucho en los siguientes meses más teniendo en cuenta todo lo que se le viene por delante a phantom al igual que lo vamos a ver con ripple vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que ocurra entre circle y coinbase porque ojo a esa posible asociación lo que podría suponer para el ecosistema de ethereum vamos a ver si se anima el tema con los 7 f estaremos aquí para contarlo amigos y amigas dejamos el vídeo por aquí dejen su like deje su comentario suscríbanse y nos vemos mañana en un nuevo vídeo amigos y amigas